Hola niños, ¿cómo están? Feliz sábado. Estoy muy contenta nuevamente de estar con cada uno de ustedes en este hermoso sábado, ¿sí? ¿Listos? Hoy vamos a aprender una hermosa lección. Ahora, estamos listos para alabar el nombre de Dios. Vamos a contar un corito este día, ¿sí? Bueno, y dice, Israel tenía hambre y no había que comer. El Señor escuchó su ruego y el cielo hizo caer. Un pan muy rico, un pan muy rico con sabor a miel. El maná cayó del cielo y el pueblo lo recogió y se puso muy contento porque Dios le respondió. ¿Sí? Muy bien, ¿verdad que sí? Israel tenía hambre, pero el Señor respondió sus ruegos. Muy bien, ¿saben? Ahora vamos a ir a nuestro rinconcito especial de la oración. Ahora vamos a hablar con Dios. ¿Estamos listos? Vamos a agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Dios nos dio durante toda esta semana, ¿verdad? Que nos cuidó, cuidó mamá, papá, nos puso comida en la mesa, cuidó de nuestros hermanitos, de nuestros abuelitos y nos proveyó de todas las necesidades que nosotros tenemos durante esta semana. Muy bien, ¿listos? ¿Vamos a cerrar nuestros ojitos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque estás con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú te quedes acá para que así juntos podamos repasar la lección del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muy bien. Ahora yo voy a preguntarles. ¿Estamos listos? ¿Ustedes ven este dibujo? Sí, aquí que ven. ¡Muchos alimentos! ¿Ustedes saben de dónde vienen todos esos alimentos que ustedes comen todos los días? ¿Alguien se ha preguntado? Ah, ¿de dónde lo trae mamá? Ah, mamá quizás lo trae de la tienda, ¿sí? Pero, ¿ustedes creen que las frutas y verduras crecen en las tiendas? No, ¿verdad? Entonces, hay un proceso para esta comida, ¿sí? Y cuando llega a la tienda, la tienda hace pedidos a la fábrica y la fábrica de todos esos alimentos los pide a otras personas que son las que los cultivan. Miren, hay personas que cultivan árboles de manzana, a otras también cultivan los bananos o los plátanos. También tenemos aquí limones. Imagínense, todo esto tiene un proceso para que toda esta comida que nosotros comemos llegue a nuestra mesa, ¿sí? Así que Dios es grande y poderoso que permite que todo esto suceda para que nosotros podamos saborearnos una rica fruta o una deliciosa verdura. Muy bien, ¿saben? Ahora vamos a contar una historia acerca del pueblo de Israel. Nosotros hemos estado hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, ¿saben? El pueblo de Israel tenía varios meses caminando, ¿por dónde? Por el desierto. El desierto estaba, ¿qué? Muy caliente. Y sucedió que se iba terminando la comida. El pueblo estaba muy enojado y decían, ¿pero por qué estamos aquí? Aquí no hay comida. Nosotros no podemos cultivar acá porque están en el desierto. Si ven, aquí ven a nuestro pueblo que caminando por el desierto. Pero entonces Moisés habló con Dios, ¿sí? Vemos aquí, el pueblo caminaba por el desierto y el pueblo dijo, no tenemos comida. Y hablaron con Moisés. Moisés, ¿y qué hizo? Moisés habló con Dios. Y entonces Dios les dijo que iba a enviar una comida especial para ellos. Al día siguiente, en la mañana, cuando amaneció, dice que eran unas cojuelas que habían caído y estaban todas alrededor del campamento. Así que ellos, ¿qué? Empezaron a recogerlas. Pero antes, Moisés tenía que darle unas indicaciones. Decía, ¿saben? Ustedes tienen que recoger todos los días el maná, todo lo que ustedes van a comer, ¿sí? Para todo el día. Pero no pueden guardar nada para el día siguiente porque se va a arruinar y ya no lo van a poder comer. Pero había gente que no escuchaba el mandato que Moisés había hecho. Algunos, ah, decían muy flojos, no querían levantarse y decían, no, hoy no. Y entonces se quedaban, ¿qué? Con hambre. ¿Por qué? Porque cuando empezaba el sol a salir, eso se empezaba a deshacer y ya no se lo podían comer. Y cuando las personas cogían más de lo que Moisés les había dicho, al día siguiente no se lo podían comer porque estaba dañado. Y así sucedió. Pero Moisés les dijo el día viernes, ahora ustedes van a recoger dos raciones, una para hoy y la otra para mañana, porque mañana no habrá maná. Y muchos dijeron, no, eso no puede ser, ese se va a dañar, nosotros no lo vamos a recoger. Y mucha gente no lo hizo, ¿verdad? Y al día siguiente, ¿qué pasó? Salieron a ver y no había maná. Y las personas que habían recogido para el sábado, su maná estaba fresco como el que habían recogido el día anterior. Así que unos se quedaron con hambre todo ese sábado. ¿Por qué? Porque no obedecieron lo que este Moisés les había dicho. Pero, así que sabemos que el Señor, el Señor nos cuida a cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí vemos cómo ellos recogían el maná, ¿sí? Para que lo pudieran disfrutar durante el día y cogían lo que ellos necesitaban. Así que sabemos que el Señor los cuidó durante todo ese tiempo. ¿Están listos para repasar el versículo de hoy? Sí, bueno, vamos a poder decirlo. Comerán en abundancia y alabarán el nombre del Señor, su Dios. Eso lo encontramos en Joel 2.26, ¿sí? Repetimos nuevamente, vamos a ver. Comerán en abundancia y alabarán el nombre del Señor, su Dios. Joel 2.26, muy bien. Y entonces le damos gracias a Dios por nuestro mensaje que dice, el Señor provee, agradecemos a Dios por proveernos buena comida. Ahora, yo tengo acá esta canastita con frutas. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuáles son las verduras o frutas que más les gustan? A ver, ¿a quién le gustan las uvas? Mmm, yo creo que a todos nos gustan las uvas. Ah, ¿a qué? A las peras también, ¿verdad? Ay, ¿a quién nos gustan los celotes? A mí me gustan los celotes. La zanahoria también, los espárragos. ¿Saben ustedes que algunas veces mamita, este, hace su comida muy sabrosa? Pero algunas veces nosotros decimos, no, eso no nos gusta. ¿Eso está bien? No, ¿verdad? Porque entonces pareceríamos como el pueblo de Israel, que cuando, este, ellos, el Señor le dio el maná, algunos quizás no le gustaron, pero eran lo único que tenían para comer. Así que el Señor también los cuidó durante ese tiempo que ellos estuvieron ahí, dándoles el alimento todos los días. Así que nosotros tenemos que agradecer a mamá cuando ella cocina esos platitos que a veces no nos gustan, ¿verdad? Pero le vamos a dar gracias a Dios y nos lo vamos a comer. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra, este, nuestra cadena. Yo tengo aquí unos eslabones y vamos a irlos pegando para, para poderlos poner. Y vamos a ver primero, dice, gracias a Jesús por el aire. ¿Verdad que le damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Sí? Entonces, le vamos a dar gracias a Dios por, por eso. Acá, no quiere, no quiere, no quiere hacerse nuestro eslabón. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tenerlo todo en nuestra clase y vamos a irlo armando. Muy bien. Cuando nosotros tengamos todos nuestros papelitos juntos, vamos a hacer una gran cadena y esa cadena vamos a dársela a algunas personas y le vamos a contar cómo el Señor cuidó al pueblo de Israel. Digamos, gracias a Jesús por el agua, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por una casita, ¿verdad? que tenemos nosotros, gracias a Dios por nuestros abuelitos, gracias a Dios por una Biblia donde nosotros aprendemos nuestras lecciones, demos gracias a Dios por Jesús porque Él nos ama y gracias a Dios por el día y la noche. Muy bien. Así que le vamos a cantar nuevamente nuestro, nuestro corito, ¿sí? Y si ustedes, vamos a tener también hojitas para que ustedes puedan colorear y así también puedan aprender el versículo de Memor. Muy bien. Así que vamos a cantar nuevamente el corito, ¿sí? Vamos a ver, ¿saben? Siempre estoy perdiendo mi pancito para hacerlo en nuestro, para usarlo en nuestro corito. ¿Listos? Muy bien. Vamos a imaginarnos que nos vamos a comer un pedacito de pan, ¿sí? Bueno, dice, Israel tenía hambre y no había que comer. El Señor escuchó su ruego y del cielo hizo caer un pan muy rico con sabor a miel. Mmm, nos vamos a comer este pedacito, ¿verdad? El maná cayó del cielo y el pueblo lo recogió y se puso muy contento porque Dios le respondió y se puso muy contento porque Dios le respondió, ¿sí? ¿Verdad? El Señor responde cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude en las necesidades que tenemos, el Señor siempre va a proveernos. Así que esperamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, ¿verdad? Que el Señor siempre nos cuida a nosotros. Ahora vamos a orar para darle gracias a Dios por esta hermosa lección. ¿Listos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos dado la mejor comida. Te pido que tú te quedes con nosotros. En el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.